¿Estás buscando tener un bebé? ¿Quieres quedar embarazada y tienes dudas sobre si estás preparada? Enhorabuena, comienzas con un buen pie. Cada vez más estudios científicos refuerzan la teoría de que la salud de tu futuro hijo o hija comienzan a determinarse antes de nacer. Así es que aquí tienes unos cuantos consejos para cuidarte desde ahora y preparar tu cuerpo para los cambios que le esperan. Antes que nada, es importante que compruebes que tienes puestas todas las vacunas necesarias, en especial las de aquellas enfermedades que pueden afectar a tu bebé en caso de que las contraigas durante el embarazo, como la rubeola o la varicela. Si no encuentras tu carnet de vacunación o no recuerdas haberla recibido, un simple análisis de sangre puede detectar si tienes o no anticuerpos contra estas enfermedades. Mantener un peso adecuado durante el embarazo no solo te hará sentir más ágil, sino que puede influir el riesgo de que tu hijo desarrolle obesidad en el futuro. Es por eso que no debes esperar a estar embarazada para comenzar a cuidarte. Si estás en sobrepeso, intenta perder unos kilos desde ahora, mejorando tus hábitos alimenticios y aumentando tu actividad física. Deja de fumar y no consumas bebidas alcohólicas y mucho menos otro tipo de drogas. Puedes empezar a tomar ácido fólico o un multivitamínico prenatal que lo contenga desde ya. Si tomas un miligramo diario por tres meses, puedes ayudar a prevenir que tu bebé nazca con malformaciones congénitas. De igual manera, si tienes más de 35 años o alguien en la pareja tiene problemas de fertilidad, consultale los planes o tratamientos necesarios. Ahora hay que ponerle buena energía y mucha ilusión para quedar embarazada. Buena suerte. Soy Lucía Gaitán. Soy ginecóloga y obstetra. Si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visita VidaYSalud.tv